Los poblanos han tomado diversas medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19 en el estado. Marcela es uno de ellos. Antes de entrar a su casa, toma algunas precauciones. Cuando llego aquí a la casa, lo primero que hago es estar en la puerta, abrir, y ahí tengo un poco de alcohol con agua, con atomizador, y entonces con eso me echo todo el cuerpo, toda la ropa. Luego se quita los zapatos y los rocía con el mismo atomizador. Coloca su ropa y calzado en una bolsa que se encuentra en una tina. Una vez que ya lo hice, llego al baño y ya me baño ahí, para no contagiar a las personas que estén aquí por si traigo algún virus. Así como Marcela, otras personas toman esta medida de prevención. ¿Por qué es importante realizar esto? Pues por lo que está pasando, ya es obvio, ¿no? Claro. No, y son las medidas de seguridad que tienen. Ah, sí, lo vamos a hacer. Sí. Pero todavía no. No, todavía no, pero sí, sí lo vamos a hacer. Aunado a esto, no olvide lavarse las manos constantemente, no saludar de mano o beso, así como mantener su distancia de las demás personas. Con imágenes de Iván Pozos, Iván Borges, Azteca Noticias.